No sé cómo regresar Te escondiste y me perdí Olvidé cómo bailar No sé para dónde ir No es tu culpa, ya lo sé Todo esto pasa por mí Me fui dejando llevar Todo me conduce a ti Y ahora estoy aquí Y aunque no tenga claro lo que te voy a decir Espero que el silencio pueda hablar por mí Tan solo una mirada me daría el camino Tal vez así deje de estar perdido Dame, dame, dámelo Navegando mi mapa eres tú Como un faro iluminas el horizonte Necesito recuperar el norte 80 días dándole la vuelta al mundo Y tú me das mi vuelta en un segundo Si tú no estás me voy a lo profundo Tú eres mi mula, sin ti yo me confundo Como si fuera la primera vez Cada vez que te veo comienza de nuevo esta historia Quedó la memoria Quedó la memoria Dime dónde estás, por qué Y ahora estoy aquí Y aunque no tenga claro lo que te voy a decir Espero que el silencio pueda hablar por mí Tan solo una mirada me daría el camino Tal vez así deje de estar perdido Y a ti no Oh, 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 oh Y ahora estoy aquí Cantando todo lo que te quiero decir Espero que la música pueda hablar por mí Tan solo una mirada me daría el camino Tal vez así deje de estar Y ahora estoy aquí Y aunque no tenga claro lo que te voy a decir Espero que el silencio pueda hablar por mí Tan solo una mirada me daría el camino Tal vez así deje de estar perdido Así deje de estar perdido Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Tan solo una mirada me daría el camino Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy allí Personae un mirada me daría el camino Y ahora estoy aquí Me ayudando a mí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy sinking Y ahora estoy aquí Quantum Y ahora estoy aquí Milleté Tiene que estar perdido Tenemos que soccer Hay一个 Pod base Boneta Machir Y ahora Stage Tiene quebabil Las stockes Hay knocking 임 representvo Adresse Tom нормально Gracias por ver el video.